Mami, independencia, tu loquito preferido, chula, el titi, todo el tío, ella no quita, hey, mami, mami, tiene cara de cara rosa, dale juega, dale juega, al fin, al fin, colorado, al fin, colorín, academia de zafar y me dice, paz, que es fin, al fin, colorado, al fin, colorín, academia de zafar y me dice, paz, que es fin, ella es una serbente, eso lo sabe toda la gente, guayando en la disco mi gata se vuelve intresente, que si, que no, que no, que si lo baila de la, que no, que si, que si, que no, bien pegado, hace food, yackeando, yackeandola, hace food, acetando, acotándola, hace food, y perreando, y perreándola, así que, un parma y tal, le vamos ya, este su juego, callejero, tu sabes, mami, no fue modafuego, yo le corrido lo que pides, bellaqueo, dale, tigri, 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 fin, fin, colorado, al fin, colorín, academia de zafar y me dice, paz, que es fin, al fin, El funfín, funfín, colorado, el funfín, colorín, acá viene a besafar, me dice Paz, festivo, azul, ella es la guía, yo estoy bien guía, dándole, dándole, mami, bien duro el traje Dale bien, bella, yo estoy bien, bella, dándole, dándole, cáperusita, este soy lobo de visita Tú sabes, mami, que yo tengo lo que necesito, dinero, placeres, hoteles, dame una risita Ya me voy a toda solo por quitarte la lucida La vida es como el punto G, aprende donde toca y tendrás a alguien en tu piel ¿Dónde? ¿Dónde? Mami, dime dónde, dale tumba el fronte, fronte, pa' que yo la monte ¿Dónde? ¿Dónde? Mami, dime dónde, dale tumba el fronte, fronte Pa' que yo la monte Al fin, al fin, colorado, al fin, colorín, acá viene a desafar y me dice Paz, festivo, azul, al fin, colorado, al fin, colorín, acá viene a desafar y me dice Paz, festivo, azul, el titi, ajá, ey, yo, ey, yo, ey, yo, la independencia is coming, you know Los hombres in, alter ego, óyeme, conmigo quien quiera, contra mí quien pueda La nueva amenaza a la capital El titi, g-star, rock ecourbano.com El psicópata en escena